Hola queridos padres de familia, estimados colegas y a ustedes niños y niñas de la atención educativa 176, Román Rivero Soldaña, en mi calidad de directora expreso un afectuoso saludo agradeciendo a Dios por darnos la vida y la salud, por permitirnos reencontrarnos el día de hoy con mucho entusiasmo este año 2021. Como todos sabemos queridos padres, queridos niños, el COVID-19 nos obliga a trabajar de forma virtual y lo estaremos trabajando desde hoy 15 hasta el 15 de abril. De ahí en adelante el trabajo en nuestra emisión educativa será en semipresencial. ¿Cómo es semipresencial? Lo estaremos haciendo tres veces a la semana. Bueno, también este año con mucho entusiasmo trabajaré con los niños y niñas de cuatro años esperando el apoyo de cada uno de ustedes queridos papás. Y así mismo, entonces, doy pase a la docente Jackie, que va a llevar la sección de cinco años. Hola, hola niños y niñas, muy buenos días. Antes de nada debemos dar gracias a Dios esperando que todos estemos bien de salud y emocionalmente. El quien es salud de la profesora Jacqueline García Espacho, quien trabajará durante este año 2021 con la edad de cinco años, esperando el compromiso y responsabilidad de mis lindos papitos y mamitas. Y así lograremos los aprendizajes esperados y las metas que nos trazamos. Gracias, nos veremos pronto. Bendiciones y muchos besitos. Buenos días, mis queridos niños y niñas y a sus lindos papitos. Les saluda la maestra Jacqueline Rengifo Campos, quien tendrá a cargo a los niños de tres años, esperando el compromiso de cada uno de ustedes, queridos papitos, para lograr los aprendizajes esperados en nuestros niños el año 2021. Muchas gracias, que Dios me los cuide a cada uno de ustedes. Bien, señores padres de familia, como ya han escuchado a los docentes que van a trabajar en nuestra institución educativa. Les agradezco a todos por escucharnos y que tengan un lindo día de esta manera. Aperturamos el buen inicio del año escolar 2021. Muchísimas gracias, señores padres de familias, queridas colegas y estimados niños.